¿Qué es lo que quieres, Guajira? Si tú quieres bailar Yo te agarro la mano Y vamos a bailar Rincóncito Vámonos, Guajira Vamos a bailar Vámonos, Guajira Vamos a bailar ¿Qué es lo que quieres, Guajira? Si lo que quieres bailar Si tú quieres bailar Ven, 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 ven Y vamos a gozar Vámonos, Guajira Rincóncito Vamos a bailar Donde quieras Vámonos, Guajira Vamos a bailar Vámonos, Guajira Vámonos, Guajira Vámonos, Guajira Vámonos, Guajira Gracias.